3, 1, gracias Gustavo por la pauta. Bueno, señoras y señores, vamos a seguir con el programa de esta noche que es bastante ameno, así que le vamos a poner más sazón todavía, más sazón en esa parte musical, ¿verdad? Me encanta, sí, porque a mí me laste que nos van a poner a bailar. En la última sí que nos pusieron a bailar, Andy Boy puso el sazón, ¿verdad? Sí, abrió la derecha, entonces hoy se prende. Bueno, 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 vamos a invitar entonces a la siguiente persona, señoras y señores, desde Veracruz, México, Alicia Castro. Muchísimas gracias, muchísimas gracias Gustavo por invitarme a estar aquí esta noche y pues espero disfruten, sigan disfrutando esta bonita velada. ¡Gracias a todos! 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 Y tú me vas a jugar para enamorar Te ruedas con las noches Entre historias que nunca tienes ni más Te perdonarás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te llevo aquí Mi corazón está en el color Cómo evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú me vas a jugar para enamorar Todas las instituciones Para las que se vengan alcanza Y lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incoficial Y tú me vas a jugar para enamorar Te ruedas con las noches Entre historias que nunca tienes ni más Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y desde Jesús para los ángeles Y arriba de aquí ¡Acompáñenme con esas palmas! Y tú me vas a jugar para enamorar Te ruedas con las noches Entre historias que nunca tienes ni más Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Aporto, a favor! ¡Aporto, a favor! ¡Aporto, a favor! A ver qué les parece. Te voy a cambiar en todo tu piel, en base a lo que has traído, ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor de confesor, te quiero como a ninguno. Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia, te llamas como te daré, para mi tú eres una gloria. Eres secreto, secreto, delante, delante, delante. No suspires, no venas, aunque miras Delante de la que te suelto a la vida Hoy te digo que atrás de él Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscretta Secreto, secreto Delante de la gente no te mueres No suspires, no venas, aunque miras Delante de la gente suelto a la vida Hoy te digo que atrás de él Que ahora no lo crees, secreto Sé que todo es secreto Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para que tú eres la gloria Para que tú eres la gloria Para que tú eres la gloria Muchísimas gracias Y vamos con esta última canción Decidí el día de hoy cantar en inglés Porque también me gusta cantar en inglés Y espero que la disfruten Es una canción hermosa de Francine Atman Y esta canción dedicada para todos los enamorados Tres una canción No, no, no Y detestas que huelen las gloria No quiero No quiero Mar shrinking Do the moon And let me play I'm on this app Let me see Which brings Perfect You can fit Face In other words Hold my y 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